Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez traigo un vídeo para enseñaros unas cositas que ha descubierto mi novia, bueno, que ya muchos lo sabréis, pero bueno, como podéis ver en el vídeo hemos cambiado de zona de grabación, ya que estoy ahora mismo en el chalé de mi padre, ¿vale? Como estamos aquí, pues no, voy a aprovechar para explicar unas cosillas, como por ejemplo, esto que tienes por aquí, ¿vale? Y diréis, ¿qué haces tú, gilipollas, haciendo promoción a Panini con el fútbol? Pues una cosa muy sencilla, ¿para qué sirve este archivador? Pues muy fácil, mi novia ha descubierto que con este archivador podremos tener todas las tarjetas de Animal Crossing de realidad aumentada, como sabéis que van a salir en octubre. No, de realidad aumentada, no, AmiiboCarts. De AmiiboCarts, de AmiiboCarts, de AmiiboCarts, bueno, vale, que si hay por ahí, pues podemos personalizar el archivador, ¿vale? Aunque veáis esto de fútbol, esto, bueno, si mi nombre me ayuda, podemos quitarlo, ¿veis? Se sale fácil. Y poderle ponerlo dentro, como está aquí, por ejemplo, pues poner todas las tarjetas que nos falten de Animal Crossing, ¿vale? Yo os lo carezco. Este lo ha comprado mi novio en un kiosco, ¿vale? Ya no sé si habrá por ahí, mirad en los kioscos, le ha costado 5 euros, como podéis observar ahí, ¿vale? Se cambia también como la trasera, como la delantera y como el lomo. Como el lomo, ¿vale? Eso también igual, sale esa tira, haces así, y luego la puedes modificar, ¿vale? Como os he dicho, para guardar las tarjetas estas de Amiibo de las Animal Crossing, pues va a venir muy bien. Bueno, no, o sea, que ya eso se la removeis, ya sale así, ¿veis? Entonces todo esto, tú te haces tu carpeta como te guste a ti tenerlas, ¿vale? Y ya está. ¿Y qué es lo especial que tiene este comparado con otros? Pues, que aparte del precio, 5 euros, como podéis ver, si es para meter las tarjetas Amiibo, caben, que venga aquí arriba con numeritos, en total, si pasamos todos estos, 540 cartas, ¿vale? Lo pone aquí. A ver si se le enfoca bien la cámara, si quiere, no quiere. A ver. Me enfoca. Zorrón, enfoca. Tío, esto, esto, ¿no quiere enfocar? Hoy está también tú de... a ver, foca. ¿Me está troleando la cámara o...? Bueno, que aunque no se vea, pone ahí... 540. Ahora, ahí está, 540. ¿Vale? Y viene muy bien porque son 5 euros, como os he dicho. Y podéis personalizar vuestro álbum con aquí un logotipo de Animal Crossing, como queráis, ¿vale? De Happy Home de Signer. Y aquí igual con vuestro nombre, con sus tarjetas y tal. Vale, y esta la he encontrado, como os he dicho, por 5 euros mi novia en un kiosco ya que lo iba a devolver a Panini. Porque si os dais cuenta, estos carpetas vienen a primeros de año, ¿vale? Que es la de la liga. ¿Vale? Esta, por ejemplo, ya es la de 2014-2015. Pues, como sabréis ya, estos ya están desfasados. Hay que esperar al año que viene para sacar algo. Entonces, yo he estado intentando buscarla también. Y en un corte inglés, da la casualidad que tienen unas cuantas. Pero, en vez de venir sueltas, vienen en un pack. En un pack como este que tenéis aquí. Te ayudo yo a abrirlo. ¿Vale? ¿Qué viene el pack? Pues viene en la carpeta que os he enseñado. Más 4 sobres, como pone aquí, con 24 cartas, que eso lo venderé. La superarchivadora, el superarchivador, que es el que os he enseñado yo. Un tablero de juego, que no sé, ahora lo veremos. Y el libro Checklist, para chequear la lista, ¿vale? Pero viene así, viene por lo menos en el corte inglés. Forrado. Viene plastificado para que no podáis robar prácticamente las tarjetas. Y a mí lo que me interesa, por ejemplo, solamente es el archivador. ¿Vale? ¿Esto qué pasa? Pues que no vale 5, vale 8 euros, como lo podéis ver aquí. Bueno, en el corte inglés. Pero ¿por qué trae todo eso? Pero es porque trae, pero 8 euros tampoco es muy caro. ¿Vale? Y además, si no os interesa el fútbol, coges y vendéis, como voy a hacer yo, las cosillas. Así que nada, mi novia va a abrirlo, para que veáis lo que entra. Vamos a ver qué viene. Yo lo pondré en Wayapop. Así por lo menos me quedo con el álbum y si recupero dinero, pues bien. Ya veré cómo lo pongo o eso. Y ya tenemos, por ejemplo, los dos archivadores, tanto el de ella como el mío, para personalizar. Vale, vamos a ver qué viene. Viene, como os he enseñado, el archivador primero. El mismo es el mismo, o sea que no... Sí, es el mismo. Seguramente le damos la vuelta y sale 5 euros. Pero vale 8 por la recién razón de que vienen con estas cosas. Vienen con una carta supuestamente, mira, de Iker Castillas, especial. 540 también. Sí, aquí vienen con las tarjetas especiales, creo que eran dos, esta o uno, no sé. No, es que hay varios paquetes, mira. Sí, pero estos son sueltos. Es que hay estos. Vienen dos tarjetas especiales, que son estas. Y este. Y este. El de Valencia, al cárcel. El de Valencia, al cárcel. Vale, estas las pondré todo en Wayapop porque habrá gente que le gusta coleccionar. Cuatro sobres, el librito, el tablero, que se abre. ¿Y un tablero que viene aquí? Que no es esto como un coño, será. Esto. El tablero. Si hay gente seguidora aquí del canal que le gusta esto, sabrá cómo funciona, ¿vale? Pues todo esto yo lo voy a vender en Wayapop. Pues bueno, mira, sobre sin abrir. ¿Qué vale cada sobre? ¿60 centímetros, creo que vale nuevo? Un euro. ¿Un euro? ¿Cada uno? Sí. Pues son cuatro euros. Cuatro euros. Por cuatro euros te quitas todo. Yo por cuatro euros, pues doy esto, los cuatro sobres, como os he dicho. Las dos tarjetas estas, que no es el gelo para nada. Más el librito este, más el tablero. Y si recupero cuatro euros, pues va a salir otro, pues... Por cuatro. Por cuatro. Sí, por cuatro, mira. Por cuatro se mueve, ¿vale? Pero esto es el corte inglés, así que si tenéis un corte inglés al lado, pues aceptaros y preguntad. Y si no, pues en un kiosco tendréis el archivo de vuelta. Pero si tenéis suerte, todavía siguen teniéndolo y no van de vuelta. Y con esto, pues cuando lo tengamos modificado, pues ya haré nuestro vídeo, enseñándoos como se queda aquí con lo de Animal Crossing el diseño, ¿vale? Y aquí cuando ya tengo las tarjetas, pues podemos meterlas como un archivador. Y lo bueno que tiene, como os he dicho, es eso, que caben quinientas cuarenta, ¿vale? No hay otros archivadores que caben menos y no tienes que estar comprando que otro, combinando, para que te entren. Yo creo que son cuatrocientas tarjetas de Animal Crossing, pero como van a salir a este otro, seguramente, no hay otros archivadores. Y viene muy bien, así que nada, solamente era enseñaros este escritito, bueno, este detalle, que podéis hacer esto y diseñároslo, o sea, podéis hacer vuestro diseño aquí, como queráis, y con gusto, y si no os podéis, es un tipo de sencillo, porque si no os podéis ver el lateral, la parte trasera, por dentro, por dentro, o sea, podéis hacerlo vuestro. Así que cuando lo tengamos nosotros acabado, entonces estamos de aquí mirando a ver cómo lo dijimos y tal, pues haré otro vídeo enseñándolo, ¿vale? Así que nada, solamente esto, así que si os ha gustado y os ha venido bien, pues darle like y favoritos al vídeo, suscribiros, si no lo habéis hecho, compartid el vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.